noviembre o enero él es perfil muy bajo y yo le pregunté noviembre porque enero me voy de vacación perfil bajo a que nivel diciembre, enero el espíritu santo que venga real a él le pregunté y me dijo Fantino, perdón Pia Fantino que se ofrece para conducir me reinteresa mañana vas a robar todo tu programa con esto a mi me reinteresa se dio ayer a la noche en esta reunión donde entre risas ya empiezan a contar pero en esta reunión tuvieron que pedirle consejos a la familia no, no, lo anunciaron anunciarlos que ya muy pronto muy, hoy le pregunté a Ale le dije me llegó esta versión de esto que sucedió y él me dijo ya me conocés a ella la nombraste él no te lo negó no, no me lo negó bueno, ¿se casan quiénes? se casan, Eduardo por Dios mandamos un beso grande esta es la historia que subió Eduardo Forto y ahí tenía este significado aunque no lo pusieron y ahí están los niños ah, por eso esa foto hay otra historia también y donde, bueno se habló de estas posibles fechas Martita, Felipe todos me encanta me encanta por Rocío si ella sigue intentando tener un bebé está la niñera de los chicos me pregunto eso ¿por qué? ¿por qué qué? es muy íntima la pregunta pero ella lo contó si se casan ¿por qué no tiene un hijo con ella? y por ahí ahora sí ahora puede ser otra la historia todo puede cambiar acá es minuto a minuto todo es minuto a minuto es minuto a minuto a minuto